Adicionalmente, la compañía tiene una línea de cuidado de piel, 3NEW, que se compone de dos cremas, una de día y una de noche, y de un suero facial y un exfoliante facial. A mí me encanta el producto utilizarlo durante el día. Una vez que he enjuagado mi cara, la seco muy bien, pongo cuatro aplicaciones en la palma de mi mano del suero facial y lo utilizo uniformemente en todo mi cutis. Posteriormente, cuando el suero se ha secado, aplico la crema de día en la palma de mi mano y también lo utilizo uniformemente en toda mi piel. Cuando el día ha pasado y ya llego tarde en la noche a casa y ya voy a dormir, enjuago mi cara para eliminar algunas impurezas y para refrescarla un poco y aplico el exfoliante facial. Aplico el exfoliante en la palma de mi mano, doy masajes circulares y enjuago con abundante agua. Cuando mi cara está completamente seca, hago cuatro aplicaciones del suero facial de 3NEW, las utilizo uniformemente en toda mi cara y cuando el suero se ha secado, finalmente utilizo la crema de noche. La realidad es que he sentido un cambio increíble con los productos y definitivamente los recomiendo al 100%. Gracias.